Luz, mano, lo que así ya no me la toca, si no me la toca. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Por cierto, como siempre, nos vamos a presentar los músicos, hermano. De vista, de vista. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor? No sé. Pero así era por la base, amigo. ¿Vash? Ahí voy a empezar por la base. ¡Eso es! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sí, es lo que me lo quiero. De lo que me lo quiero ahora. De lo que me lo quiero. 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Un descansito!